Subtitulado por Jnkoil Dale la penta a la rata Aca lo matamos, aca lo matamos, esta muy low Acaben, acaben Dale la penta a la rata Ya, aqui terminamos No tiene ulti lead No, que haces Oye, oye Estoy al 100 Que chucha me van a hacer a mi Que chucha me van a hacer a mi Que chucha me van a hacer a mi Está con tu viejo Estas con tu papá Estas con tu papá Tranquilo Yo ya estoy yendo, si pueden empezar Si le pegaste a Rizcon iras al token Yo te pego en 8 Igual no los van a darsear pero Tengo flash en 5 y ulti en 5 Toplop te pea el ping Busquemos a Jarvan Yo estoy yendo Guarda, guarda gente Jarvan, Jarvan Lo matan, go Estoy en Jarvan Estoy en Bane Estoy en Bane En RL RL ¿Endeamos aca? Si, 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 si Vamos Hot, que no nos limpile voy Top Top Ok, ven aquí Quitalo, quitalo Estoy en 10k 4 personas Just go and Just go and Cancel back Cancel back Cancel back Cancel back I'm going, I'm going Try to kill No, 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 no Try to kill You can end, please I can, I can Cancel back Cancel back Cancel back I can, I can, I can, I can Cancel back Wait, wait, wait Jarvan no ult, no me no ult No me no ult I will drink it You can make, make time They are doing it You can make time I can make time We are coming, we are coming Wait, wait, wait We can do 50-50 You can go No, 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 no We need fight, fight early Fight, fight, fight Go, go, go And make, make time We just push, 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 push Can you hit me? Ok, ok Ok, and make time You can make time Make time Back, back He took sich You can do it They can do it They can do it Ok, they all work We can ult and titles Adios tp, todos tp Cuántos, cuántos tp Tengo tp, tengo tp ganas Cuidado, cuidado Olav Te premio la Kledul salió por arriba no van a venir no van a venir el drag drag pochmate puede chase puedo ir puedo chase karma puedo ir salia salia chase chase brahma lejé 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 brahma lejé lejé si 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 lejé agresivo pièce v l 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 Seguimos muy bien Yo vuelvo a TP Vamos a seguir Yo jugo agresivo Yo, yo, yo Cintra no ultima Puedes esperar a mi mega nard Corki? Corki es muy bien Seguimos con Cintra Seguimos con Cintra Seguimos con Cintra Seguimos con Cintra Vamos a ver No, no, no No, no, no Seguimos con Cintra Corki Vamos a terminar Vamos a terminar No, no No, no Seguimos con Cintra Seguimos con Cintra A la mierda PITEL PITEL Vamos a test Los aqui Seguimos Lan Quédengar Seguimos Podemos 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 Seguimos Cargada 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 ¿Qué Со-10 Podemos Podemos ir al lado Podemos ir al lado Tristana, Tristana, Tristana Tristana, me golpea Tristana, Tristana, Tristana ¡Vamos! 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 Tienes TP, ¿verdad? Sí, tengo TP Quizás no terminamos ¡Vamos! 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 Tienes TP, ¿vale? ¡Vamos! Full Towers, full Towers, OK? ¡Vamos! Si, si no vienen, ya usamos, ¡Vamos! Yo usé Rumble ¡ people! ¡Tower! ¡Néjate, terminamos! ¡Néjate, terminamos! Finis, finis, finis. Finis, finis. Finis, finis. Yeah, good job, guys. F***ing nice. Good job. F***ing nice. Elba empezó a caer. Nosotros te falapiamos tu ulti, eh. Literalmente tu ulti es kill a cualquiera. Pero yo no puedo engagear free. Ya me burtean. No, el Raqqan te sigue. 100% no te burtean. Ok. ¿Quién? No tiene flash. No creo que haya que partirlo. No creo que haya que partirlo. Estoy escondido acá, yo. No hay que partir. Hay que acabar una pelea. A ver. Ah, mucho en que hablar. Voy a la Lux. Vamos a la Lux. Murió, murió. Estoy en el Olaf. Estoy en el Olaf. Estoy en el Natrux. Estoy en el Natrux. Tengo ulti en 2. Lo narié, lo narié, lo narié, lo narié. Yo no tiene flash. Tengo ahí, tengo ahí acá. Estoy contigo, estoy contigo. Voy a ultiar para nariarlo. Vamos, varon, 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 varon. Necesitamos los dos, eh. La Camille solo de Drake y nosotros... Ok, ok, ok. Haz el Drake que mejor. ¿No crees igual en medio? Sí, sí, anda, anda. Ok, ¿con 3 lo hacen? Sí, 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 sí. El problema es que no son tipees, eh. Acuérdense que pueden tipear. Pero son 20 segundos. 20 segundos. Son muchos segundos. Tranqui.